institucional y el de acción nacional se han comprometido a que el día de mañana van a tener el nombre de quien pudiera ser el fiscal anticorrupción. Ante todo esto, ¿cuáles son las líneas políticas que se sigue? ¿Cuál es el el mensaje entre líneas que debemos tener todos los ciudadanos? Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, allá en la Cámara de Diputados, está ya en la línea, Juan Carlos, muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes, como siempre un gusto saludarte aquí en el auditorio. ¿Cuál es la percepción que tienes de lo que está sucediendo en Cámara de Senadores y en Cámara de Diputados? Yo comentaba hace un momento que los senadores dicen que para mañana ya van a tener el nombre, este, ¿eso querrá decir que ya se podrá nombrar fiscal anticorrupción? Eduardo, como tú recordarás, y le dimos seguimiento, este, en el punto crítico desde que inició el Sistema Nacional Anticorrupción, una de las novedades de este sistema es precisamente este fiscal anticorrupción. ¿Qué es lo que ha empantanado el que no se tenga el nombre? Bueno, que el partido en el gobierno no quiere un fiscal anticorrupción que esté muy teñido de algún color de la oposición, y por el otro lado, la oposición no quiere un fiscal anticorrupción que esté muy teñido del color del actual gobierno. Ante esa disyuntiva, ha habido muchas negociaciones, algunas frustradas, otras que han progresado, y la realidad es que al día de hoy no hay un consenso sobre un nombre de quien pudiera ser el fiscal anticorrupción. Nombres se han barajado muchos, pero la realidad es que veremos si el día de mañana ya hay un consenso entre las dos principales fuerzas políticas en el Senado para poder avanzar al fiscal anticorrupción, que sin lugar a dudas, Eduardo, es un tema urgente innecesario para la política mexicana. Oye, muchos se han mencionado el nombre de Manuel Allívis Pelayo, este que fuera presidente del Tribunal de Justicia Administrativo Federal, que ha sido magistrado durante muchos años y desempeñado puestos a nivel académico, tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México, como la Secretaría de Hacienda, y muchísimas otras posiciones. ¿Qué tanto se está diciendo con respecto a Manuel Allívis Pelayo? Eduardo, sin lugar a dudas, es un perfil de muy alto nivel, es una persona que ha demostrado durante su ejercicio de la función pública, ser imparcial y ser una persona preparada. Bajo esa perspectiva, en el Partido Revolucionario Institucional, es donde ellos no lo tenían contemplado como su primera opción, estaban pensando en algunas otras opciones, insisto, ellos... Obviamente una persona más afín a su partido, ¿no? Exactamente. Aquí el detalle, fíjate lo triste de este de este asunto, Eduardo. Manuel Allívis es sin lugar a dudas un perfil ciudadano, lo podríamos catalogar así, ciudadano, preparado, conocedor del tema, y eso precisamente de ser un perfil ciudadano, es lo que al Partido Revolucionario Institucional le hace ruido. Ellos quisieran como que un fiscal un poquito más o ligeramente teñido de rojo por todos los temas de corrupción que hay a nivel nacional. Más a modo para el partido en el gobierno, ¿no? Más a modo y con menos escosor político. Imagínate a un fiscal totalmente independiente, como debería de serlo, analizando todo lo que pasó en el gobierno de Veracruz o en el gobierno de Coahuila. Y además con la experiencia de haber sido presidente magistrado, ¿no? Así es, tiene toda la experiencia, tiene toda la capacidad, tiene toda la imparcialidad, y eso es precisamente lo que lo hace un candidato de no muy buenos ojos hacia el lado del Partido Revolucionario Institucional. Ellos quisieran un fiscal teñido ligeramente de rojo para que viera con buenos ojos, no sé qué tipo de ojos, Eduardo, la verdad, porque la corrupción es escandalosa tanto en Veracruz como en Coahuila. Y si vamos estado por estado, bueno, no terminamos. Sí, Veracruz, Coahuila, este, en Puebla, ya ves a Rafael Moreno Valle promoviendose, pagando esta campaña de la supuesta venta de libros de porrúa, donde realmente es una campaña simulada, ¿no? Hacia la presidencia, pero ¿de dónde salieron tantos dineros? Diría uno, y esto se pretende seguir solapando desde posiciones como esta de la Fiscalía Anticorrupción. ¿A dónde sientes tú que va a llegar esta situación? ¿Se podrá resolver el día de mañana como prometen los diputados y senadores, o se irá alargando con el tiempo? Mira, Eduardo, yo creo que cada día que pasa, y conforme va avanzando los procesos electorales en algunos estados, específicamente el del Estado de México que se espera sea muy ríspido y polémico, se complica más el que los grupos parlamentarios tomen un consenso. ¿Por qué? Porque empiezan a trincherarse en posiciones electorales, en posiciones políticas, y ¿quién quiere jalar agua por su molino? Eso es lo que lo hace difícil en este momento el nombramiento. Lo ideal sería que el día de mañana existe el consenso y el jueves lo puedan subir al Pleno del Senado de la República para que una de las patas, de las cuatro patas de la mesa que es el Sistema Nacional Anticorrupción, esté completo. Ahora, las elecciones de Nayarit y de Coahuila, sin lugar a dudas, son importantes, pero la joya de la corona son estos casi once millones de votantes, ¿no? Allá en el Estado de México. Así es, es la joya de la corona, y como comentábamos ayer en el punto crítico, Eduardo, las campañas, algunas se iniciaron muy bien, otras muy deslucidas, pero la realidad es que se espera una campaña de muchos contrastes, en términos coloquiales, de lodo, de pocas propuestas, y al final de cuentas, llena de impugnaciones por todos lados, sobre posibles actos anticipados de campaña, posibles mal uso de recursos públicos para promover a un partido, y bueno, esta película, Eduardo, creo que tú y yo ya la hemos visto y la hemos comentado en otras elecciones. Pues vamos a estar al pendiente, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, agradezco mucho tu análisis, siempre puntual, agudo, y le vamos a dar seguimiento, si nos los permites. Claro que sí, Eduardo, mañana estaremos comentando si sí hubo consenso o no, y comentaremos el caso de que no haya habido consenso, qué fue lo que trabó al nuevo fiscal anticorrupción. Sí, para ver qué fue lo que sucedió, o cómo se dieron las cosas. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, allá desde la Cámara de Diputados. Un gusto, Eduardo, hasta luego. Vámonos a Breves Estatales para ver qué sucede en los estados de la república también, ¿no? Breves Estatales. La Fiscalía General del Estado dio a conocer sobre la detención de Miguel Ángel N. El Cuije, identificado como...